Vamos a ver, viene Massola, va Pardo también para buscar, centro pasado, mirá, casi termina en gol, menos mal, eh, que estaba Mitchell, porque si no iba adentro, que ese tiro de regalo, ¿no?, de esquina, increíble. Están todos en la barrera, el árbitro, pero no hay distancia del jugador de Ramón Santamaría. Bueno, va Gerardo, va Martínez, atención señores, quiere el primero Morón, va Martínez, te digo, se dio vuelta para no pararse el gol, papaleo, porque entraba, ¿eh?, exactamente, no llegaba. Ya estaba volando, fíjate vos cómo se va arrodillando a medida que la pelota se va acercando al cabezano. Buena ejecución, ¿eh?, por poco, es como que le quiere quitar pintura a ese cabezano, mirá, ya estaba vencido. Le pegará a la pelota, en la pelota, para pegarle tiene Martínez. Le va a pegar a la pelota, Ramírez, viene Raca, viene Massola, centro, el primer palo, ¡gol! ¡Gol! El de Morón, a los veinticuatro minutos, señores, llegaba el bicho, para empujarla, veinticuatro minutos, un partido lo gana Morón, lo hizo el bicho Rusi. Señores, ahí la tocó adelante, ¿no? Alguien parece tocarla. Mirá, en el primer palo está el bicho Rusi, no, directamente, ¿eh?, cómo va en busca de la pelota, sale de esa posición del primer palo, apenas le desvía la trayectoria, la, no es la pelota detenida por parte de Martínez, sino que Nico Ramírez con pierna vieja desde la, desde el córner. ...Cardoso, ya le picó Valerio, está recibiendo a Michel, se frena Michel, quiere Martínez, para Pérez, llegó suelto Pérez, ¡ah, no! Pero como puede ser, ¡surito Pérez! ¡No lo puede creer el pibe! Tuvo el empate, Santa Marina. Ahora una salida, un falso de Álvarez, el arquero, salió muy sobre él, es buena la habilitación para Pérez, fíjate, le gana Álvarez, el arquero había quedado a mitad de camino, si bien apareado con el defensor, quizá unos centímetros atrás, tenía sus complicaciones con el Deportivo Morón. Un Ramón Santa Marina que, bueno, teniendo en cuenta, está muy... ¡Michel! ¡Afuera! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó, Russo? ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? ¡No llegaba Álvarez! ¡Lo tuvo otra vez Michel! Tres remates sorpresivos en este segundo tiempo. Los tres, donde no hacía pie, en este, ya se daba por vencido, fíjate, le gusta pegarle, indistintamente con pierna derecha, con pierna izquierda, le faltó un poco de...